Con toda la potencia posible de nuestra voz, que los socialcristianos no entramos en esta lucha para hacer más ricos a los ricos, sino para hacer menos pobres a los pobres, hasta que un día dejen de ser pobres y por las clases medias excluidas y maltratadas. Que no venimos a esta lucha para hacerle comparsa a sociedades de cómplices, sino para darle fuerza a una sociedad libre, justa y feliz. Que no hemos venido a esta lucha para apuntalar privilegios para pocos, sino para garantizarle sus derechos intransferibles al pueblo venezolano. Es por eso que hoy nos paramos con mucha firmeza de cara al futuro, con mucha convicción. Y queremos decirlo, que para lograr ese sueño de la sociedad solidaria, fraterna, de respeto, de tolerancia, de amor, queremos decir que estamos convencidos de que el único camino posible, el único camino posible es el camino del diálogo, del diálogo solidario, del diálogo popular, del diálogo democrático, del diálogo que incluya a todos los sectores del país.